Vamos a ver el Ojo de Agua de Acatempa. ¡Saludos! ¿Oye? ¿Cómo se escucha? Nos encontramos en el Ojo de Agua de Acatempa, amigos, a unos 2 o 3 kilómetros, yo creo, más o menos. Vean qué hermosura que tenemos aquí un Ojo de Agua, un río subterráneo. Eficiente agua, bastante agua, diría yo, amigos, para tener un balneario aquí también de lujo. Ya. Convienes una virgen, el Corsol, con un poder de la zona de agua, que como el que se espera de algún islander. Quien es el Ojo de Agua, que es el Teatro, que es el Pueblo de Agua de Acatempa, que es un gran área de la zona de la ciudad. En el ambiente de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona, un par de la zona de la zona, que es una zona de una zona muy cercana. ¡Suscríbete! A ver si conocen estas flores amigos Jugábamos a hacer cigarritos Las catarinas Y estas no sé que sean Pero se ven bonitas ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que tenemos aquí? A ver explícanos Tenemos una variedad De la artesanía Que realizamos en este pequeño taller Que son la baqueta Le llamo la baqueta La piel y la baqueta En la baqueta pues es el proceso De trabajar Estos cinturones Que vienen Se le llama el calibre El gruesor Ya viene la baqueta Y ya llevamos el proceso De los cinturones Y ya vamos este Cortándola Cortándola ¿No? Todo esto Este Es un proceso también De lo que es La funda de machete Entonces empieza a trabajar Por moldes Ya se está Total de que Vamos trabajando por partes Y ahorita le vamos a ir dando Su terminado Para que Pues ya nos pueda quedar Posteriormente Ese lo mandas a coser O aquí lo coces Estoy cosiendo Ya tengo la máquina Esto ya Lo voy realizando La mini montura Pues es una montura pequeña Esto sí es el correaje Este es Guarda chicote Y El guarda El guarda cincho Este es una montura Este Ya cuando está todo Este por piezas Ya se le llama Montura Ah ya 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 Vamos a ver Lo que es Un fuste grande Ya para un caballo grande Andale Ya para Ese es para un caballo grande Un fuste Se llama Sí Ese fuste Ah mira Y Aquí estamos ahí Estos Estos Aquí tiene su taller Mi amigo Mira Ya aquí Estas son las piezas Que le vamos a poner Para que vaya formando La montura Tenemos aquí Es que te digo Son las acciones Sí Montamos Estos van Estas acciones Se van a montar aquí Ya Posteriormente Se va armando Este es el proceso Sí Es la Contrarriata O poco Se va formando La Contrarriata Este es el Enriate Y ya pues Lógicamente Es El basto Pues ya Poco O sea Ya uno tiene Pues piezas Que a algún Le bastan todavía Pero ya Pero ya poco a poco Esto tiene una formación Ya se va formando Alrededor de cuántas Elaboras Por digamos Por semana Por mes Es como Lo que pasa De que Pues este Ya no tiene Mucho Antes Antes Si elaborábamos Llegó el momento Que llegábamos A hacer Seis monturas Por semana Hace Te hablo De unos Veinte Veinte años Te estabas prevenido Estas son las máquinas Con las Cosas Esta es la Máquina Que las hemos conservado Es Singer Treinta y uno Diecisiete Esta que tiempo tiene Se ve Viejita Bueno Si Hablo de Cuando yo nací Mi papá ya la tenía Si yo tengo Cincuenta y dos años Ajá Y mi papá Murió a los noventa Y Tendría unos Sesenta Sesenta Unos sesenta años Tu nombre Para que por ahí Los amigos Aquí su amigo Francisco Sabrado Jiménez Bien Para Servicios de los Que se pueda realizar En lo que es la artesanía Entonces estamos Para servirles La talabartería La talabartería Pues Y además la pintura ¿No? También tienes Tienes tus pinturas Tenemos que seguir Lo que podamos hacer Poco pero Ahí vamos a aprovechar Ahí Ahí No Por lo menos en ti No va a parar ahorita No va a continuar No No mucho Pero lo que pueda hacer Lo va a seguir Haciendo Lo vamos a seguir Haciendo Sale Gracias Vamos a estar Para servirle Gracias A tenerlos Órale Gracias San Pedro Es un mural Que tú Hiciste Tú pintaste Cuando falleció Mi papá Ese sí Esas son Las rosas Ese es el óleo Es una Es un paisaje También Sí Tiene El paisaje No entiendo Francisco Solgado Jiménez Francisco Solgado Jiménez Este también Este sí es tuyo Sí Todos son los coros Son los coros Ya lo que Bueno Aquí Ya Es el otate Ese es el otate Y estás trabajando Llorita Exactamente Ese Este es el otate Así Este es el otate Este es el otate Con este Se elaboran Las canastitas Con este El abor La canastita Aquí Los ciguites Este es el Material Que ocupamos Y está Bien duro Este Este material No tanto duro Porque ya ves Que el que lo sabe Trabajar Pues No Para uno Que no Si se siente Que es bien difícil Y mira tú haces unas Este Casi Casi Clashimales ¿Cómo se llama? Clashimal Clashimal Así se Así se Así le Ah Es como si fuera un hilito Es un hilito exactamente Clashimal Me estabas diciendo ahorita Sí Lo que a nosotros nos interesa Es que esto se difunda Se valore su trabajo De ustedes Y lo más triste Es lo que acabas de decir Ya los jóvenes Ya no Se estaba perdiendo El valor De este De este ¿Cómo se dice? De este De esta artesanía Porque es artesanía Exactamente Ya los jóvenes Ya no lo hacen Ya no Ahorita ya no Ya dice el dicho Ya es Uno ya está Nomás en En segundo lugar Porque si nosotros Ya no lo elaboramos Y ahí se va a quedar Esto ya no va a haber ¿Cuántos años tienes tú Elaborándolo? Este No Ya llevamos varios ratitos Sí Serán unos Veinte años Veinte años Veinte años Más nuestros Padres que ellos Trabajaron Desde niños Ellos si lo trabajaban Bien Ellos si lo trabajaban Y no hacían Una Hacían altorazos De 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 Varias cosas Chiquihuites Canastas Híjole Era una barbaridad Se le decía antes El Típico Coete El coete Venía de doce Profe De doce Doce Chiquihuites Así chingones De doce Quince cuartillos Hombres Aquí están estos Son los que van abajo En el chiquihuite Son los que arman Exacto Estos son para las canastas Estos son para las canastas Voy a hacer unas canastas Ahorita no tienes Ni una Hay unas pero se las acaba de llevar la jefa también a Telo Por allí las andará Ya sacando Y yo quería una Fíjate Si 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 Ya me diste tu nombre Para que Jesús Hernández Ochoa Jesús Hernández Ochoa Para que te vengan a ver Para que vengan a mandar a hacer sus canastitas Y esto Hay que hacer todo Para que no se termine Para que no se muera Que no Muera ya el arte La profesoría Usted ya está en eso Pero Ahora falta en nuestros Niños En los chamacos Que nos han dicho Inculcarles Aquí Esto Es un arte señores Pero nadie Está para decir Enséñeme Y yo lo voy a hacer Hasta señor grandes Nomás decía Será muy difícil No señor No es muy difícil La cosa es de empezar A comenzar a labrar la corrida A esto Y dice el dicho Para que tanto me acongo Tú dices que no es difícil Pero para mí Que sí tiene sus detalles Eso sí profe Y corta Sus cortaditas Sus cortadotas Y sus espinaditas Que te has de ver Para que apenas empiezan a jalarle Sí Es bien filoso Es como sacatear Eso es fácil Te rebana los dedos Eso sí Y eso es muy filoso Es muy filoso La verdad sí Nomás como le digo Y este cuchillito Dijeron Es un cuchillito sencillito Pero le digo A mi tiempo Ya lleva Mire Esta navajita Cuánto tiempo Y cuánta esa navajita Ya ha producido De esto Que es esto Pero está bien delgadita Es lo que le digo Entonces le digo Nosotros que sabemos El tipo de material Para elaborar este tipo De que ocupar la navaja Es esta navajita Y el acero El puro acero Para que así Se venga Y a el corte Y a preparar La suena más que nada Pues por ahí vengo entonces Por el chiquihuite Digo por la canastita Allí estamos Yo creo que Si no Yo no creo que le voy a vender Pero yo de acuerdo Una Es un compromiso Adelante Adelante Hasta luego Pues vamos Vamos amigos Nos dejamos Con esta luna llena Allá al fondo Se lo rapan Se lo rapan de noche El molino Aquí abajo Dentro Dentro ¿Verdad? Sí Molino Hermano Aquí abajo Quince Digo Digo Vamos Peregrína Digo Digo Ah бел